¿Qué es la herencia de un contribuyente? ¿Por qué lo aprobó la Cámara de Diputados primero? Bueno, habría que revisar el tema de la herencia de deudas desde varios enfoques. En primer término, lo que son las deudas de carácter civil o mercantil, evidentemente son transmisibles siempre y cuando el cónyuge se encuentre bajo el régimen de comunidad de bienes. Cuando hay separación de bienes, pues evidentemente la deuda debe desaparecer. Si no hay, vuelvo a repetir, o la herencia, vuelvo a repetir, la masa de la herencia no tiene la capacidad también de cubrirlas. Entonces, aquí estamos hablando en el planteamiento que me formulas de las deudas que se heredan de carácter fiscal y las deudas que se heredan de carácter fiscal, debe de responder por ellas también la masa hereditaria. Es decir, si hay una masa de bienes considerables, pues que no justifiquen el hecho de que no se hayan pagado ciertos impuestos, pues evidentemente el albacea de la herencia tendrá que hacer frente a ese crédito fiscal. Pero creo que tú estás hablando de un caso muy especial que valdría la pena revisarlo y ponerlo como una circunstancia de excepción en el caso de este tipo de adeudos, que es cuando la masa hereditaria apenas cubre los aspectos elementales de un patrimonio familiar y la propia familia queda más bien en situación de desamparo. Y esto les representa un gravamen que todavía complica o dificulta su estado, su situación económica. Creo que deberíamos de revisar ahí sí como un caso de excepción que puede ser como en otro tipo de situaciones mediante un estudio socioeconómico determinadas o simplemente, repito, porque la masa hereditaria no tiene la capacidad para poder cubrirlas. De hecho, pues la sociedad mexicana, sobre todo en este sexenio, está muy enojada porque no ve nada, solo vemos corrupción por todos lados y todavía de pilón aplicar este tipo de sanciones porque finalmente viene siendo una sanción para la familia, ya sea viuda o viudo y huérfanos por parte de un gobierno que no da una. Entonces, ¿por qué los diputados actúan con tanta hazaña contra la sociedad? No, yo creo que lo que se ha hecho es que se ha generado un marco normativo general. Esta no es una ley nueva, evidentemente tiene muchos años, pero el caso concreto, a la luz de la situación actual de una economía que efectivamente ha lastimado a la sociedad, creo que habría que pensar en este tipo de situaciones como casos de excepción y presentar algunas iniciativas, no solamente para esta situación, puede haber otras más en donde efectivamente se tenga que revisar estas cuestiones. Creo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres solteras o viudas o las familias que en un momento quedan en desamparo, los hijos en desamparo, se tiene que buscar, por ejemplo, las garantías para que puedan completar su educación, etc. Creo que habría que revisar, desde luego, a la luz de la situación que se vive actualmente, varias modificaciones y varias reformas y yo creo que hay la sensibilidad del Congreso para poder hacerlo. Y bueno, ya para concluir también, el otro tema, el analfabetismo. Mucha gente por el RIFT se ha dado de alta por X o Z, que en parte no lo criticamos, o sea, hay que pagar impuestos. Sin embargo, el no tener conocimientos de lectura, o sea, ser ignorantes en ese sentido, que no tienen educación, les ha estado costando trabajo y se ha detectado que se han multado a las sirvientas, a las de verduras, porque eso lo hemos visto nosotros, nosotros, News México, en el SAT. Según la ley dice que no importa que no tengan nivel cultural, tienen que pagar el impuesto y la multa. ¿Cómo ayudar a esa gente y también por qué no se tuvo un poquito de sensibilidad, en ese caso de la gente que no sabe leer, por ejemplo? Sí, habría que decir que los índices de analfabetismo sí están decreciendo de manera considerable. Hoy en día, sobre todo, se concentran, efectivamente, en personas que tienen, pues, más de 60 años. Ya los rezagos que pudiéramos llamar de analfabetismo. Sigue habiendo incidencia en jóvenes, pero es ya muchísimo menor. Bueno, habría que revisar el caso de estas personas, porque evidentemente lo que sí es un hecho es que debe de haber en la Procuraduría Social, particularmente aquí en el Distrito Federal, las condiciones para que esas gentes puedan tener la asistencia y no por su falta de capacidad para leer, para comprender eventualmente ciertas normas puedan ser sancionadas.